Música Varios vecinos de las aldeas de Santo Domingo, Los Socotes y Agua Caliente en San Antonio, La Paz, El Progreso, sufren afecciones en la piel y fiebres altas. Los habitantes del lugar aducen que el padecimiento se debe a la contaminación en el ambiente. Fíjense que a mí me empezó por aquí, me empezó un bombalito a pura roncha y se me extendió en el cuerpo. Nunca me había agarrado esto. Yo pienso que por eso ha de las minas y todo eso, de químicos y todo eso. ¿Está tomando algún medicamento usted? No, porque como no hay nada en el dispensario. ¿Y sus recursos económicos no le permiten? No, no me permiten comprar medicina. Para otros el padecimiento es provocado por un insecto que se encuentra en los árboles. Pues la verdad nosotros estamos que es una hormiguita porque eso se lo ha pasado en los cafetales en el tiempo que uno corta café. Pero ahora en la casa nos ha afectado eso. Por su parte, el alcalde del lugar asegura que esta situación ya se había suscitado en ocasiones anteriores, pero no a esa escala. En otras ocasiones siempre se ha dado este fenómeno en entrada de invierno. Yo no sé qué es lo que pasa en sí. Mientras tanto, los afectados solicitaron ayuda a las autoridades para que tengan un médico en el centro de salud, así como los medicamentos necesarios para tratar la afección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!